hola qué tal estáis hoy me acerco por aquí de sorpresa entre semanita porque quería grabar os un vídeo de un hall de compras y la huella del mes de octubre entonces así os pongo los dos vídeos en uno y es un poquito más entretenido hace mucho que nos grababa un hall de compras porque realmente aunque tenga una tienda tampoco me compro todo lo que me gustaría porque a ver también lo tengo que pagar entonces para mí sería muy fácil pues coger cosas de la tienda de abajo y decir mira me he comprado esto esto y esto y esto y no o sea yo os enseño lo que de verdad realmente me compro y a ver nosotras una vez al año hacemos en la tienda un rastrillo de productos de segunda mano de scrap entonces las chicas vienen aquí dejan sus productos en depósito y luego el dinero que sacan de la venta lo se lo guardamos aquí para que lo gasten en la tienda en productos nuevos entonces yo claro con el paso de los años tenía también un montón de cosas de segunda mano y con el dinero que he conseguido en el rastrillo este año pues me he comprado estas cosas bueno y alguna cosita más algún dinero más que he puesto yo claro y entonces os voy a enseñar es todo de navidad y me he cogido dos colecciones no enteras vale enteras no pero me he cogido dos colecciones una para los adornitos postales y esas cosas y otra para mi diario de navidad os voy a enseñar primero el diario de navidad lo voy a hacer con la colección lagón esperar que voy a quitar de aquí lo que es de de cuento de invierno que es la otra colección que me he cogido y os cuento mira la colección del año pasado de coco loco fue lagón vale que es esta que es con la que voy a hacer el diario de navidad de este año que luego os explicaré una cosita acerca del diario de navidad y me he cogido la colección de lagón que son 12 papeles que está yo os comento que es la del año pasado pero es que coco loco le ha dado una vuelta al asunto raquel y ha pensado en sacar un kit que complementa a esta colección el kit es este que además no puede venir mejor presentado es súper bonito ahora os lo enseñaré a ver luego me he cogido también del año pasado los recortables de la colección y de lo nuevo de este año que ha sacado para completar me he cogido el lienzo que es tela de lienzo mirar qué bonita y el kit y ahora os enseño lo que lleva el kit por dentro bueno mirar el kit lleva que lleva un montón de cosas estos papelitos en 6 por 8 pulgadas vale mirar estos son a una cara y viene todos estos papelitos mirad qué bonitos que me encanta de verdad me encanta también en estos papelitos luego vienen estas tarjetitas de project life en este tamaño luego vienen a ver qué es que tengo para aquí por aquí también otras cosas pero que me había metido aquí estas cositas que no son de aquí vale luego estas otras tarjetitas en este otro tamaño más pequeño mirar el montón nos vienen también unas etiquetas para poner en los regalos una hojita con unos cuantos trocitos de washi tape a juego en la misma colección esta hoja de pegatinas estas dos chapitas y el sello este sello es una pasada y está en exclusiva con el kit suelto no lo venden vale todo esto venía en el kit entonces con el lienzo lo que viene en el kit la colección del año pasado me voy a hacer mi diario de navidad que os lo enseñaré aquí y ahora os voy a contar lo que os quería contar del de la cosa del diario de navidad este año en escrapa 2 vamos a hacer un reto navideño fotográfico vamos a poner una serie de palabras del día 6 de diciembre que es cuando se empieza a adornar la casa hasta el 6 de enero vamos a poner una palabra por día y vais a tener que hacer una foto de esa palabra lo que a vosotras os sugiera quien complete el reto os daremos un hashtag que todavía no lo tenemos pero ya ya si no seguís por redes sociales ya lo iré comentando y por aquí yo por los vídeos también un hashtag con pues el que sea no y quien complete todos esos días al final entrar el sorteo de un lote de productos y al final haremos un álbum que va a ser el diario de navidad con todas esas fotos porque a veces decimos joy yo que voy a poner este día si este día no hago nada especial o qué tal pero con la palabra que os daremos va a ser un poquito más fácil y creo que más divertido valentos estar atentas a las redes porque os lo contaremos vale la otra colección que me he cogido es cuento de navidad hoy cuento de invierno perdón la de este año de mintopía pero creo que estos dos hace el acetato este que se llama acetato nieve veis así como nevadito y este que es el velum que se llama copos de nieve ahora si lo distinguiréis aquí el dibujito los usaré también para el diario de navidad porque me va a ir estupendamente y ahora de la colección lo que me he cogido ha sido bueno todo empezó con estas pegatinas o sea las vi abrimos la caja abajo las vi y dije a me encantan y claro ya detrás de una cosa vino la otra entonces bueno pues como tenía mis perrillas del mercadillo pues allá que fue y entonces me cogí las pegatinas que son mucho más bonitas al natural que aquí porque llevan como brilli brilli y me encanta mirar esta bola la tiene vilma a tears room en su canal cómo hacerla para el árbol de navidad yo la voy a intentar hacer este año a ver si me sale y no me sale una cagadilla bueno todo empezó por aquí y ya claro fue derivando en otras cosas y fue derivando en la hoja de pegatinas que es una pasada porque vienen un montón de frases y un montón de dibujos bueno esta niña no me digáis que no es preciosa atentas al domingo porque algo de esto va a ver vale luego me cogí también el abecedario que me parece súper útil para cualquier época del año o sea esto sí que igual me da invierno verano infantil no se puede usar para un montón de cosas seguimos con la temática los day cuts hay cuatro clases de décadas en esta colección está este que es de ilustraciones mirar cuántas lleva lleva lo pone bueno lo pone bueno una burrada esta que es de ilustraciones luego está este no que esté lo pintado yo con pinturas este no no adentro pero yo lo he metido dentro décadas de palabras y luego hay otro que es de copos de nieve y otro que es como de números para calendario de adviento o diario de navidad o así que esas dos no me las he cogido pero que sepáis que también está me he cogido las lentejuelas porque me compró también el troquel de la bola no sin mi bola o sea este troquel ha sido una locura está agotadísimo en casi todos los sitios nosotras hemos vuelto a pedir creo que conseguiremos alguno más pero tampoco lo puedo asegurar porque está agotadísimo y de sellos me he cogido estos dos porque me pierdan o sea el zorro me parece lo más y luego el gati ciervo o el ciervo no sé exactamente pero también es una pasada y luego para la tienda esto ya no para mí pero para la tienda nos hemos cogido estos dos que son el de momentos mágicos que con este vamos a hacer un taller el día 2 un home decor y este que este me lo vais a ver usar el domingo en el vídeo del domingo y para la tienda también nos hemos cogido este troquel 2 porque también vamos a hacer el taller que va con este vamos a meter también estas ramitas este troquel y este de ilusión pero esto ya os digo que esto es de la tienda no os engaño esto es de la tienda y esto es lo mío bueno espero que os haya gustado y ahora os dejo con las huellas del con la huella del mes de octubre la huella del mes de octubre es el primer concierto que fui con mi hija de ocho años con sonia me fui a ver el good save the queen cuando vino para el pilar a zaragoza y entonces aunque no vimos un pimiento porque había un montón de gente y era de pie claro con la peque pues no vimos casi nada pero bueno me lo pasé súper bien y creo que a ella le gustó mucho así que tenía que estar en un recuerdo venga vamos al vídeo bueno pues para guardar los recuerdos del mes de octubre como eso ha sido un concierto de bueno pues para guardar el recuerdo de octubre como es de un concierto de rock que ya os he dicho pues me parecía que la colección ten spirit de eco park era así como muy desenfadada y muy rockera y entonces me he cogido dos papeles este que es así como de manitas en negro y colores vivos y este en rojo de la misma colección las fotos que voy a poner son estas dos esta que es la nuestra y esta que me la pasó una amiga del scrap libre rosa que ya estaba cerca y lo pudo ver muy cerca nosotras mirar dónde estábamos o sea no veíamos nada y yo guardaré las dos y también quiero guardar las entradas entonces para meter todo esto voy a hacer un sobre que quedará así como un poco abierto para que sobresalgan las cosas lo voy a hacer más o menos de 10 por 15 que yo creo que es un tamaño majo y entonces bueno la máquina ya la habéis visto usar muchas veces así que os lo voy a pasar a cámara rápida y ya está pero el tamaño del sobre más o menos va a ser de diez y medio por quince y medio una cosa así y 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 bueno la idea es poner aquí el sobre que sobresalgan así las fotos a ver como lo ordeno porque quiero que sobresalga esto quiero meter también claro que esto no va a ir estira por detrás las entradas y luego he hecho con la cameo me he recortado el título de la del concierto que era good save the queen y lo voy a poner en la parte de arriba y entonces voy a ver cómo pongo todo esto y seguimos y 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 pues ya está habéis visto he metido en el sobre y lo he colocado las fotos y las entradas luego he troquelado unas estrellas con la big shot en papel dorado he aprovechado unos recortes de la misma colección que tenía de cuando hice el layout no me acuerdo de qué mes fue mayo o por ahí no me acuerdo y luego aquí le he metido un tag con la crónica y y ya está ya tengo guardado el recuerdo de octubre ha quedado un layout muy rockero pero guarda lo que quiero que guarde las entradas y las fotos bueno os espero en el vídeo del domingo un besito adiós